Hoy no es catorce de febrero, pero te quiero regalar Dos estrellas que hay en el cielo, tal vez te las pueda bajar Y es que tú me elevas hasta el cielo amor Con cada palpitar de tu dulce corazón Y es que yo no puedo ocultarlo amor Me encanta si es verdad, y hoy vengo con la intención De decirte te quiero, me gusta si quiero intentarlo contigo una y otra vez Y es que tú me fascinas, ay mira mi niña No hay en el mundo ninguna mujer que se asemeje un poco a tus ojos divinos Con esa sonrisa me hace enloquecer A tu belleza interna, tu forma perfecta De decirte quiero, me enchina la piel Por eso me enamoré Que bonito es querer Y es que tú me elevas hasta el cielo amor Con cada palpitar de tu dulce corazón Y es que yo no puedo ocultarlo amor Me encanta si es verdad, y hoy vengo con la intención De decirte te quiero, me gusta si quiero intentarlo contigo una y otra vez Y es que tú me fascinas, ay mira mi niña Y es que tú me fascinas, ay mira mi niña No hay en el mundo ninguna mujer que se asemeje un poco a tus ojos divinos Con esa sonrisa me hace enloquecer A tu belleza interna, tu forma perfecta De decirte quiero, me enchina la piel Por eso me enamoré Qué bonito es querer Qué bonito es querer